¿Cómo andan? En un video anterior ya les comentamos lo innovador que es el potenciómetro, en este caso el encoder de volumen que tienen los monitores IVAudio. En este video te vamos a mostrar por qué. Una de las preguntas frecuentes que recibimos con respecto a los monitores IVAudio es cómo funciona, cómo operar el potenciómetro encoder que tienen. Así que vamos a aprovechar y le vamos a echar un vistazo de cerca. Sí, vamos a hacer un zoom directamente para que veas bien exactamente todo lo que permite hacer esta perilla que no solamente gira para ambos lados sino que también la podés apretar y mantener apretada. Vale destacar que en posición inicial los monitores están completamente apagados y no van a responder al encoder si no los encendemos de atrás. Atrás está nuestro encendido general mientras hace juego de la luz. Les cuento que la única protección real sobre los monitores es cuando está encendido o apagado de atrás. O sea, cuando está apagado tenemos el monitor protegido si no está en modo stand-by. Principalmente el monitor cuando lo encendemos nos va a llevar al último recall, a la última memoria que tiene de la posición donde fue registrado el último volumen que tuvimos. Conforme lo dejamos más abajo o más arriba es donde cada uno refiere. Yo recomiendo usarlo generalmente en cero aunque pueden utilizarlo si tienen que ajustarlo con otros sistemas de monitoreo y su central de monitoreo no lo permite van a poder dejarlo en distintos niveles. El detalle, el nivel de precisión que tienen se aprecia en los LEDs que están encendidos o apagados. La configuración inicial establece que tiene dos posiciones cada uno de los LEDs, medio prendido o prendido, que no sé si se llega a apreciar en la cámara. Entonces nos permite una resolución de un cuarto de decibel, 0.25 decibeles. Entonces ahí estaría en cero, ahí estaría en menos 0.75, menos 0.5, menos 0.25, menos 1. O sea que podemos graduar con un nivel de detalle muy grande. Una vez que configuramos, obviamente ajustamos los dos al mismo nivel y ya estaría listo la parte de lo que es el volumen. Al presionar el encoder por primera vez vamos a ver el detalle de la luz que titila en High, la podemos mover a Desk, Low o Light. Cuando uno está en High y la ve titilar, la vuelve a presionar y ahí permite acceder al ajuste de las frecuencias altas del monitor. Si, podemos atenuarlo o amplificarlo como queramos. Una vez que estamos de acuerdo con el parámetro que hemos encontrado conveniente, lo volvemos a presionar y vuelve a titilar y nos indica que el High está en 2. Entonces paso a un filtro de reflexión, esto obviamente establece que las frecuencias agudas van a realzarse o van a atenuarse dependiendo que es lo que necesitamos para la sala. El control de Desk lo que permite es, de la misma manera, cuando presionamos, movemos la perilla y lo dejamos de acuerdo a lo que nos gusta o que necesita la sala. Entonces ahí vemos que High está en 2, Desk lo dejamos en menos 1 y medio. Y lo que hace Desk es, hay una reflexión que pega contra nuestros equipos, contra nuestros monitores, contra nuestro escritorio. Y lo que realiza esta reflexión es una cancelación por llegar por vía directa y por reflexión. Entonces este filtro lo que hace es atenuar la frecuencia de cancelación donde se produce la reflexión. Bueno, como vemos ahí, se fue del modo porque estuve hablando mucho tiempo. Luego vamos a Low, lo mismo, presionamos y ajustamos el nivel de Low que queremos. Volvemos a confirmar con la perilla, con el encoder. Y por último, el LED lo que hace es, nos permite establecer cómo queremos que se vea el LED cuando confirmamos. Si queremos que sea una simple luz o varias, yo encuentro que el más conveniente es el que viene de fábrica. Cuando confirmamos y queremos volver a la configuración inicial, si somos muy ansiosos y queremos ver en qué volumen estaba, apretamos el encoder y vuelve a mostrarnos en qué nivel estábamos. La otra posibilidad es, si estamos configurando algo y lo dejamos, mientras no toquemos más el encoder, solito nos va a volver a mostrar el nivel de salida que tenía antes. Ahí está. Lo otro que podemos querer hacer con el encoder es poner en stand-by el monitor, que es muy simple cuando estamos en el modo de volumen, de nivel, y voy a mostrar para que vean cuando enciende y donde queda. Presionamos el encoder, lo dejamos apretado, unos segundos, hace un juego de luces y se va a dormir. Si lo queremos volver a encender, volvemos a apretar, hace el mismo juego de luces con el que termino y vuelve al nivel último donde habíamos dejado el registro. Buenísimo, ahí pudieron ver todas las funciones, todo lo que podés hacer con el encoder que tienen estos monitores IVAudio. Pero todo es muy lindo, podés cambiar ecualización, resaltar frecuencias, cortar frecuencias, ajustar filtros, cambiar el volumen, todo de manera digital. Pero qué pasa, viene alguien, te lo toca y te cambia tu seteo favorito, te arruina todo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay muchos estudios grandes que están instalados en lugares donde operan distintos técnicos, donde generalmente se utiliza una configuración y no se desea mover mucho porque cada técnico que viene mete la mano y cambia algo, algunos mejoran, algunos no. Entonces, detrás de los monitores hay unos switches que uno puede activar para bloquear tanto lo que es las frecuencias graves o las frecuencias agudas o podés dejar una de la otra liberada. Y algo más que vale la pena mencionar, esto es en el caso de los monitores SC307, que es lo que usamos para este demo, no en el caso de los 207 y similares, es decir, de dos vías. En el caso de estos monitores SC307, que son de tres vías, vos podés elegir con un switch en el panel trasero, junto al lado de los switches de bloqueo, podés elegir en cuál de los dos buffers va a estar ubicado tu subwoofer. Lo podés ubicar a la izquierda, a la derecha, donde te resulte más cómodo. La recomendación de EVE Audio es que si vos estás sentado en esta posición, el subwoofer esté del lado más lejano a tus oídos. Muy bien, y con eso concluimos todo este video informativo sobre el encoder especial que tienen los monitores, toda la línea de monitores de EVE Audio. Si te gustó este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos en los próximos videos.